Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia En la producción nos acompaña Jorge Gutiérrez La coordinación es de Maric Zapardo Y apoyo periodístico de Carolina Martínez y Pedro Vargas También agradecemos a quienes se conectan con nosotros A través de nuestra página en Facebook Senado Colombia En Twitter con el arroba Senado Copco Y sobre todo a quienes madrugan este domingo Y nos sintonizan a través de las 51 frecuencias De la Radio Nacional de Colombia Iniciemos Everto contándole a nuestros oyentes Cuáles serán los temas más importantes en el programa de hoy Buscan que los militares sean juzgados Por la justicia penal militar Y no por magistrados y jueces establecidos Por la justicia especial para la paz La realidad del sector cafetero fue tema de análisis en la Comisión Tercera Senadores siguen sentando su voz de protesta Por la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro Senador Mauricio Delgado aclara supuesto plagio de proyecto de ley Por medio del cual se regula el servicio social obligatorio en salud Subsidios para el gas propano y energía Continuarán para el 2018 Los beneficiados habitantes del sur del país Más de 2.700.000 colombianos podrán obtener el título de bachiller Por medio de la educación digital a distancia Como funcionará, en minutos se lo contamos La senadora Nora Tobar solicita recursos para realizar consulta minera En el municipio de Granada, Meta Política criminal y penitenciaria sigue trámite en plenaria del Senado Excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales Serían destinados a sanear los hospitales en riesgo de crisis Propone la senadora Susana Correa En minutos les contamos más hechos que fueron noticia esta semana En Voces del Senado Bienvenidos Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado El Partido Centro Democrático Alternativo Presentó un proyecto de acto legislativo Que busca la creación de una sala penal militar Dentro de la Corte Suprema de Justicia Ello para que se encargue de juzgar los delitos cometidos por agentes del Estado En el contexto del conflicto armado Estos delitos no serían juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz Sino por la Corte Suprema de Justicia Según lo establece el proyecto Más información con Carolina Martínez La propuesta abarca los delitos cometidos por militares y policías desde 1980 Se darían unos beneficios sin impunidad con cinco años de encarcelamiento Y tendrían derecho de libertad condicional En la presentación del proyecto hablaron los senadores Álvaro Uribe Vélez y Alfredo Rangel El Centro Democrático se permite presentar una iniciativa de acto legislativo En favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia Para que sean retirados de la JEP, de la Justicia de la FARC Tengan como justicia a su juez natural, que es la justicia penal militar Y tengan unos beneficios Este proyecto lo explica el senador Alfredo Rangel Se trata de sacar a los militares de la jurisdicción especial para las FARC Para que no sean igualados con los terroristas en esa jurisdicción que es absolutamente paralela Y para que tengan unos beneficios juzgados por los jueces naturales que son los propios militares Se va a crear una subsala al interior de la Corte Suprema de Justicia Que va a tramitar todos los hechos punibles acontecidos a partir del 1 de enero de 1980 Hasta el momento de entrada en vigencia de la ley Sería una duración de 12 años Impondría penas máximas de hasta 5 años de cárcel Sin ningún tipo de subrogado penal Y vería los casos de aquellos militares que ya hayan cumplido 5 años de prisión Para que en ese momento, en ese caso, fueran liberados después de cumplir 5 años de prisión No es un proyecto de impunidad, por el contrario, es un proyecto de justicia Que hace justicia también a las víctimas Pero que crea una justicia realmente neutral, imparcial, objetiva Para juzgar a los militares, para que no sean juzgados por magistrados Con claras tendencias de izquierda, claras afinidades con esas ideologías de izquierda Que han tomado partido ya por ONGs y partidos de izquierda Que han sido candidatos de grupos de izquierda Que han denunciado al Estado frente a cortes internacionales, etc Este sería un tribunal mucho más neutral, mucho más justo, nacional Y serían los jueces naturales de las fuerzas militares Hay que sacar a los militares de esa jurisdicción Que está dominada por el mamertismo nacional e internacional Y no tiene ningún tipo de neutralidad frente a las fuerzas militares La propuesta que derogaría parte del acto legislativo de la JEP Tendría una duración de 12 años Y estaría compuesta por militares activos y retirados Eberto, ¿sabía usted que el sector cafetero en el año 2016 Produjo 154 millones de sacos de café? Esta producción fue histórica para el país Sí, Julieta, el senador Iván Duque dio a conocer esta cifra Y otras más en el debate que se realizó sobre las realidades de este sector de la economía Este debate, entre otras cosas, tenía como objetivo Prender luces de alerta sobre las realidades microeconómicas del sector Y conocer cuáles son las medidas y las políticas públicas Que está adoptando el gobierno para este sector Pedro Elías Vargas tiene la información Así es, compañeros Al respecto, el senador Iván Duque expresó que Si bien los caficultores han tenido apoyo por parte del gobierno Y han existido unas ayudas para el pequeño caficultor El crédito para esta población cada vez es más difícil ¿Qué herramientas tiene hoy el caficultor? Sí, hay una institucionalidad Que afortunadamente Colombia la ha tenido Que le ha permitido tener acceso a asistencia técnica Que lo ha acompañado en el desarrollo de su frontera Que lo ha ayudado a la consolidación de producción Que ha pensado también en unos esquemas Que quizás cada vez están haciendo más paquidérmicos De cómo el sector se inserta en las cadenas de valor internacional Donde dos compañías prácticamente dominan la comercialización al de tal Entonces uno se pregunta Por ejemplo, la situación de crédito ¿Cómo está en el sector? La verdad es que si bien se han hecho programas Para atender a pequeños productores El crédito cada vez se está haciendo más difícil Para el pequeño productor Se está haciendo más difícil Se está haciendo más costoso Y estamos teniendo muchísimas más dificultades Porque como se lo narraba al comienzo Si Colombia llega a un pico de producción De 14.5 millones de sacos Y el mundo llegó a un escenario Donde el café arábigo Tuvo un incremento de producción Del 10% de 9 millones de sacos El año pasado La pregunta es ¿Por qué Colombia ha ido perdiendo Cada vez más participación En el mercado de ese tipo de café? Por su parte el senador Navarro Golf Manifestó que el café ha sido Y seguirá siendo muy importante Para la economía del país Si hay una mayor producción en el mundo Si efectivamente Vietnam Sobrepasó la producción nacional Brasil sigue siendo el primer productor mundial De la fe con su variedad robusta Pero yo sí estoy convencido Que nosotros que somos los safeteros en fútbol De otro lado la senadora Olga Lucía Suárez Aseguró que seguirán trabajando Sobre el proyecto que busca mejorar La calidad de vida para la población Del sector cafetero Porque se constituirá En un motor importante Para el desarrollo tecnológico De esa población Y también seguimos trabajando Sobre el proyecto Porque sabemos que realmente Este es un motor importante En desarrollo tecnológico Y tiene que haber un desarrollo tecnológico En el sector Como una de las economías Más importantes del país Pero que también nosotros necesitamos saber Cómo está realmente operando este fondo Y cuáles son las garantías Realmente que tienen los cafeteros En nuestro país Es lamentable Yo soy de Antioquia Que en muchas oportunidades Casi que son rogando Casi que son en todas las emisoras comunitarias Solicitando el personal Para que vaya a trabajar En este sentido Y yo pienso que aquí Tiene que haber una política Importante Donde tengamos que volver al campo Pero que hayan unos incentivos No solamente para estas personas Recolectores y todo Sino para también grandes empresas Que puedan estar allá Y solicitar Y dar esa Dar esa Ese parte Realmente De beneficios A los campesinos El viceministro de Asuntos Agropecuarios Samuel Zambrano Dijo en el debate Que el sector cafetero Decreció En el último trimestre Según cifras del DANE En un 14% Y que lo que jalonó Las exportaciones Fueron otros productos En el entorno macroeconómico Lo que tenemos entonces Es que efectivamente Como ya se ha mencionado El sector cafetero Sigue siendo O participa Alrededor del 1.8 Del PIB nacional Y con aproximadamente El 11 o 12% Un rango entre el 11 Y el 13% Del PIB agropecuario Aquí Lo que quiero resaltar También es que Efectivamente En el último trimestre móvil Con datos del DANE El sector cafetero Decreció El 14% Y sin embargo Lo que jalonó Las exportaciones Y el crecimiento Del PIB Del 7.7 En el primer trimestre Y 4.4 Por encima De la economía Que creció Al 1.13 En el segundo trimestre Fue Fueron otros productos De exportación Entre ellos Palma Y algunos frutos Que comenzaron Entre ellos Aguacate Haz Pilla Golden Lima Taití Y otros que comenzaron A penetrar En otros mercados Donde ya En los tratados Teníamos acceso Real a esos productos Voces del Senado Juliette y oyentes La plenaria del Senado Es el lugar Donde los integrantes Además de debatir Proyectos de ley Y realizar debates De control político Pueden presentar Constancias Sobre cualquier tema Que les preocupe Y este fue el espacio Donde el senador Senen Niño Sentó su voz De protesta Sobre la descapitalización Que el gobierno Pretende hacer Al Fondo Nacional Del Ahorro Para más información Carolina Martínez Nos trae detalles El senador Senen Niño Del Partido Pueblo Democrático Denunció En plenaria Del Senado La descapitalización Que el gobierno Nacional Piensa hacer Al Fondo Nacional Del Ahorro Por 400 mil Millones de pesos Toda vez Que esta entidad Es un instrumento Que permite A miles de colombianos Acceder a un préstamo Para obtener Casa propia Y una mejor educación Bueno El Fondo Nacional Del Ahorro Es de las pocas Instituciones Que más o menos Funcionan bien Y que tienen Un propósito Claramente definido Como es La construcción De vivienda En condiciones Económicas Y de acceso A la mayoría De los sectores Populares en Colombia Han captado Muchísimos Ahorradores voluntarios En el plan De ahorro voluntario Hay ya Afiliados Más de 600 mil Personas De tal suerte Que sacarle 400 mil Millones de pesos A los recursos Que fortalecen Al Fondo Nacional Del Ahorro Para entregárselo A las universidades Por un lado Cosa que nos parece Importante Pero debería sacarse No del Fondo Nacional Del Ahorro Sino del presupuesto General de la nación Y además Sacar ese dinero Otros 300 mil Millones de pesos Para financiar Ser pilo paga Definitivamente Se está tentando Contra los derechos De los trabajadores Búsqueda de hacer Política De Estado A un programa Que indudablemente Lo que le está sirviendo Es a los sectores Privados A las universidades Privadas De élite Y no es que nos opongamos A las universidades privadas No Lo que no pueden Es seguir utilizando Los recursos públicos Para enriquecer Unas instituciones Particulares No es que nos opongamos A la universidad privada Pero el Estado Si tiene que garantizar En las universidades públicas Los recursos suficientes Para que ese Más de millón De jóvenes Estudiantes Que se encuentran En las universidades públicas Tengan una Educación De calidad Y gratuita Que no puede Revolverse A costa Del Fondo Nacional Del Ahorro Sino en una Política De Estado Una refinanciación Al sector Público Educativo Voces del Senado La abogada Lady Diana Bermúdez Gallego Denunció al senador Conservador Mauricio Delgado Por supuesto Plagio del proyecto De ley Que regula El servicio social Obligatorio En salud Al respecto Se pronunció El congresista Delgado Pedro Elías Vargas Habló con él El senador Mauricio Delgado Del partido Conservador Manifestó Que su actuación Frente al proyecto En mención Se ha realizado Bajo los mandatos Legales Y atendiendo Al principio De la buena fe Al reconocer La importante Labor De estos profesionales Para el funcionamiento Del sistema De seguridad Social De la salud Pero sin desconocer El espíritu Del servicio social Del mismo Por lo anterior El congresista Delgado Dijo que No ha plagiado Dicho texto Del proyecto En primer lugar Es necesario señalar Que en ningún momento Durante el trámite Del proyecto de ley Me reuní con miembros Del colegio médico Colombiano En cuanto al tema De la jornada laboral El proyecto de ley En el artículo Quinto del proyecto Tiene como fin Que la jornada laboral Efectiva De los médicos Rurales Sea de 44 horas A lo cual Se le suman Las horas De disponibilidad Sin que en su totalidad Esta suma Exceda las 66 horas Semanales Jornada acorde Con lo dispuesto En el código Sustantivo del trabajo Y otras normas laborales En cuanto a la afirmación Que se hace referente A que yo busco A los médicos Rurales No se les pague Por tres meses Es una afirmación Falsa Pues lo que quedó Establecido En el articulado Del proyecto Es que Hace referencia A lo que se establece En el código Sustantivo del trabajo El incumplimiento Sistemático Sin razones Válidas Por parte Del empleador De sus obligaciones Convencionales O legales Es decir El articulado Consistente Con la realidad Del sistema De seguridad social En salud Del país Sin dejar de lado Los derechos De los trabajadores Propone Que Si hay un incumplimiento Recurrente Del no pago A los médicos Rurales Estos podrán Solicitar La exoneración Del servicio Social Obligatorio Teniendo en cuenta El interés superior Que es la vida De los pacientes Y el acceso A la salud De estos Con lo anterior Se considera necesario Hacer claridad Que el proyecto Al establecer Una condición Para que se constituya Esta causal De tres pagos Continuos No es a juicio De capricho Y sin desconocer Que a dichas situaciones No se les puede convertir En una excusa Que permita argumentar Incumplir los derechos Que tienen los médicos Que están prestando El servicio social Obligatorio Lo que se pretende Es buscar un equilibrio Pues no es viable Considerar que Al primer incumplimiento Se pueda solicitar La exoneración Del servicio social Obligatorio Es necesario aclarar Que estas modificaciones No obedecen Como ya lo dije A un capricho mío Que no lo hice De manera arbitraria Que el proyecto Surtió el trámite Legal establecido Y que las modificaciones Se hicieron Teniendo en cuenta El reglamento interno Del Congreso Voces del Senado Continuamos con Voces del Senado Contándoles que 220.000 familias De los departamentos De Nariño Caquetá Putumayo Y de 12 municipios Del Cauca Serán beneficiadas Con el subsidio A los cilindros De gas propano Para el año 2018 Eberto Una buena noticia Para los habitantes De estas regiones Del país Pues la plenaria Del Senado Aprobó durante la discusión Del presupuesto General de la Nación Un total de 1.9 billones Para el sector De minas y energía De los cuales 1.7 billones Serán para energía Gas Y los subsidios Del sector Más detalles Sobre este tema Los tiene Carolina Martínez Esta gestión La lideró El senador liberal Guillermo García Realpe Quien indicó Que es un gran logro Que favorece A las familias Más humildes Del sur del país Son familias En su gran mayoría Campesinas Que antes Usaban la leña Y el carbón Para cocinar Y que hoy Gracias a este subsidio Pueden tener La facilidad De cocinar Con un combustible Más amigable Con el medio ambiente Hoy En la plenaria Del Senado De la República El coordinador ponente El senador Luis Fernando Duque Manifestó En la presentación De la ponencia Del presupuesto Del año 2018 Que están asegurados Los recursos Nacionales Con los cuales Se financian Los subsidios Del gas propano Para los departamentos De Nariño Caquetá Putumayo Y 12 municipios Del departamento Del Cauca E igualmente Los recursos Para financiar La compensación Del transporte De combustibles Entre Yumbo 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 El departamento Del Putumayo E igualmente Se garantizan Los recursos Para los subsidios De energía Para los estratos 1, 2 y 3 Es una gran noticia Es una gran tranquilidad Porque esto De los subsidios No llegan del cielo Y se financian A través del presupuesto Que hoy Estamos aprobando Acá en Bogotá En la plenaria Del Senado Estamos promoviendo Que el subsidio Le llegue A todos los municipios Del Cauca Correspondientes Al macizo colombiano Igualmente Al sur Del departamento Del Valle El Tolima Y la parte Del Huila Del macizo colombiano Voces del Senado Eberto ¿Sabes cuántos Colombianos No han podido Terminar su bachillerato? Sinceramente No sé No sé cuántos Pero sé Que la senadora Doris Clemencia Vega Realizó una audiencia Pública Para fortalecer El proyecto De ley De educación digital A distancia Este permitirá Que no haya Ningún colombiano Que no tenga Su bachillerato Pedro Vargas Cuéntenos más detalles De esta iniciativa La senadora Del partido Opción Ciudadana Doris Clemencia Vega Busca con esta iniciativa Disminuir La analfabetización La metodología La metodología a utilizar Es la educación Abierta y a distancia Estudiantes Docentes Y directivos De entes educativos Se hicieron presentes En el auditorio Del Senado Luis Guillermo Vélez Para apoyar Y aportar ideas Y así fortalecer La iniciativa Para que se convierta En ley De la república Carlos Balanzó Promotor Del proyecto De ley Explicó Los beneficios Del mismo Este proyecto De ley Va a todos Los grupos Poblacionales Primero A un grupo De más de 2.700.000 Estudiantes Entre los 15 Y los 24 años Y no saben leer Ni escribir Ese grupo Forma parte De un gran conglomerado De más de 16 millones De estudiantes En el país Que no han terminado Su bachillerato Ese es el primer grupo Poblacional Ellos pertenecen A los diferentes Grupos poblacionales Como es el caso De los campesinos De la gente Que vive en las zonas Rulares No siendo campesinos Vive en las zonas Rurales De la educación Carcelaria Porque tenemos De esos gente En las cárceles Que no pueden estudiar Mediante los sistemas Actuales El pueblo Ruhm El pueblo Raizal Los homeschool La gente Que quiere educar A sus hijos En casa Los homeschool Con colegio Que quieren educar A sus hijos En casa Pero quieren A compañía De una institución Educativa En el proceso Y así Todas las personas Que necesiten Los chicos Que hay un grupo Poblacional Que se forma Todos los años Más de 300.000 Estudiantes Que abandonan Los colegios Porque están aburridos Con el sistema De clases Porque tienen Problemas disciplinarios Porque tienen Problemas de embarazo Surge el desazón El desánimo Los estudiantes Ven el panorama Del país Para que estudio Dicen Para que estudio Un bachillerato Para que estudio Una carrera Si cuando salga Como profesor Después de 10 años Tengo que venir A ganarme el mínimo Lo importante Es que si una persona Quiere estudiar Pues que estudie Y si quiere estudiar Y va a estudiar Pues que los colegios Les certifiquen Esos estudios A las personas María Carolina Bolívar Y Eduardo Niel Franco Estudiantes de grado 11 Del Colegio Cristiano De Colombia Expresaron las ventajas Que hubieran tenido Si esta iniciativa Ya fuera una realidad En realidad Me parece una muy buena opción Porque ahorraría Digamos Si no tengo Para transporte Podría usarlo Desde mi casa Entonces sería Una buena opción Para mí Pues pienso Que es una buena creativa En tanto a El querer Guiar el aprendizaje A muchas más personas Porque Existen factores Como el de Economía El de tiempo O las dificultades Geográficas Que hacen que Uno muchas veces Se limite Al querer Ir más allá De un aprendizaje Entonces esto me parece Que es muy importante Porque para mí En mi caso Si hubiera tenido La oportunidad Pues hubiera podido Distribuir mayor Mi tiempo Hubiera podido Incentivarme más Con la relación De las comunicaciones Y las tecnologías Y esto me parece Esencial Pues para un futuro La congresista Vega Agradeció a los asistentes A la audiencia Y dio a conocer Los logros Que se obtendrían Si esta iniciativa Se convierte En ley de la república En primer lugar Agradecerle A las personas Que nos acompañaron En la mañana de hoy En esta importante audiencia Lo que Vamos a lograr Con este proyecto De ley En primer lugar Es implementar Las tecnologías A la educación En segundo lugar Vamos a Bajar los niveles De analfabetismo Que tenemos en el país Y de igual manera La deserción escolar Son temas O flagelos Que han venido Impidiendo Que muchos colombianos No tengan Hoy el acceso A la educación Y por otro lado Según las estadísticas Tenemos más de 15 millones De colombianos Que aún no han podido Terminar el bachillerato O ser bachilleres Y con esta modalidad Eso es lo que Estamos buscando Que esos ciudadanos Tengan el acceso A esa educación Desde sus hogares Desde sitios En donde puedan De verdad Prepararse para el futuro Porque eso es que se trata Ayudar que Estos colombianos Los diferentes En los diferentes rincones Del país Puedan acceder A este tipo De educación Voces del Senado Le cuento Yulia que Los senadores De la Comisión Primera Aprobaron el proyecto De ley Que fortalece La política criminal Y penitenciaria En el país Así lo indicó El senador Manuel Enrique Rosero Del partido De la U ¿En qué consiste Este proyecto? Maric Zapardo Nos cuenta La crisis La crisis La crisis en las cárceles Es evidente Por eso Hay hacinamiento No hay manera De albergar Nuevos presos Porque precisamente No existe Una política Criminal fuerte Indicó El congresista Manuel Enríquez Rosero Hacia el fortalecimiento De la política Criminal Y penitenciaria En Colombia Desafortunadamente En el pasado Cuando ocurre Un hecho violento Lo único Que hemos hecho Es establecer Nuevos tipos Penales Nuevas Penas El agravamiento De las penas Y por ese camino Hoy tenemos Desafortunadamente Una crisis De carácter humanitario Con el hacinamiento Carcelario Ya no hay Un cupo más Donde albergar Un preso más Entonces este Sin lugar a dudas Este proyecto Que ha sido aprobado En la mañana de hoy Es el primer paso Hacia realmente La aplicación De la norma penal Para los casos Estrictamente Graves Que afecten A la sociedad Porque hay Otros delitos Que en este proyecto Se están Discriminalizando Que pueden ser Perfectamente Primero Tratados por ejemplo Por el código De policía Por la jurisdicción De familia Por la jurisdicción Ordinaria Hacer uso De los temas De conciliación Antes de llegar A la aplicación Final Que es del código penal No quiere decir Que no vayan A tener Ninguna atención Por parte del Estado Que no Se vaya A dejar De proteger A la ciudadanía Todo lo contrario Lo que pasa Es que se va A intentar Por ejemplo En el caso De disparos Al aire Pues Esa conducta Será tratada A nivel Del código De policía Pero si como Consecuencia De ese acto Hay una lesión Personal O Dios no quiera Matan a una persona Pues ya se le aplicarán Las normas Correspondientes Que es lesiones Personales O homicidio En fin Y así con otras Conductas La injuria y calumnia La inasistencia Alimentaria Por ejemplo En el tema De la inasistencia Alimentaria Pues que es lo que Se busca Que el padre Irresponsable Pague la cuota Entonces Pero si nosotros Lo único que hacemos Es meterlo A la cárcel Pues no vamos A tener Nunca No vamos a conseguir El fin que se persigue Que es la alimentación De ese menor Entonces se va A intentar Por ejemplo A través de la aplicación Del código De familia O de la ley De familia Mejor Y de otras Jurisdicciones Para intentar Que se pueda Lograr ese propósito En el mismo sentido Se pronunció El ministro de justicia Enrique Gilbotero Quien indicó Que se dio Un paso A la modernización De la política criminal Y se dio respuesta A los requerimientos Que se hacían En los años anteriores Desde luego Que lo que se ha buscado Y a lo que se propende Es a una racionalización Del derecho punitivo Y mirar Cómo Dentro de los estándares Internacionales La privación De la libertad Es la última ratio Entonces Este proyecto Tiene unas grandes Ventajas Porque ha sido El fruto De la constatación Empírica De la Aprobación Y de la experimentación Durante varios años Y lo cual Va a reflejar Desde el punto De vista dogmático Una consonancia Con las mayores Tendencias Que hoy hay En materia De derecho Criminal Asimismo Con la tendencia Que hay En el sentido De humanizar Las cárceles Porque nuestras cárceles Se han convertido En unos verdaderos Antros Esta es una realidad Incuestionable La corte Constitucional Y los organismos Supranacionales Han advertido Con preocupación Cómo Hay Una Situación Sistemática De violación De derechos humanos Por condiciones De hacinamiento Y otros elementos O males De naturaleza Que no propenden En forma alguna A los fines De la pena Que son la rehabilitación Voces del Senado Amables oyentes Por hoy llegamos Al final de Voces del Senado Los invitamos A sintonizarnos El próximo sábado Y domingo A partir de las 7 y 30 am Y a visitar Nuestra página web www.senado.gov.co Y ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche No olviden Que este programa Y otras noticias más Estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Recibir más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co El reloj nos indica Que a esta hora De la mañana Llega a Radio Nacional Voces Unidas Programa de las Naciones Unidas Nos vemos en una próxima Cita en Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia